¿Qué es la religión? No es lógico porque vas a otro lado y no te sirven las leyes, tal vez tienes que cambiar. ¿Dónde estás? Si cumples las leyes serás honrado, buena persona. Pero no te alcanza para la vida eterna. Acá estamos hablando si es necesario porque el hombre no está hecho para el tiempo, sino para la eternidad. Es lo que desea el hombre. Yo les diría a ustedes, ¿cómo saben que ustedes están hechos para la eternidad y no para el tiempo? Levante la mano quien quisiera no morir jamás, tener una gran felicidad completísima y tener todo lo que uno desea y ser amado eternamente y amar eternamente sin nunca envejecer y sin morir. Y todos me levantarán la mano. Y ahí me doy cuenta. El hombre no está hecho para el tiempo. Todos tenemos eso. Así como un pájaro abre la boca solo para comer su alpiste y sabe distinguir entre un alpiste y un pedacito de piedra. Lo sabe distinguir porque hay una ley interna. Así también el hombre desea eso porque Dios se lo ha puesto. Dios le ha puesto eso en el corazón. Y eso es la naturaleza. Ahí me está hablando Dios de que hay una vida eterna y que eso lo vamos a encontrar. Y me está diciendo que en este mundo no es posible eso porque nadie llegó a eso. ¿Cuántos? Basta ser honrados. Sí, basta para evitar el patíbulo o la cárcel. Basta ante los hombres quizás, pero no basta ante Dios, soberano juez. Porque hay personas que dicen yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Entonces no necesito a Dios. Voy a ir al cielo. O sea, no necesito practicar la religión, perdón. Porque yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Ahí se le terminó el mal. Imagínate dos males ahí nada más. Matar y robar. ¿Verdad? Como si esas dos cosas fueran los únicos males. Segundo, como si uno cuidando de no hacerle mal a nadie en la sociedad, tú vas a ir al cielo. Si no le diste culto a Dios, que es uno de los elementos de la religión, no podrás entrar en la vida eterna. Si no practicaste la moral cristiana, no podrás entrar en la vida eterna. Al menos la moral natural, si es que no llegaste a conocer a Dios porque no tuviste la posibilidad. Y si no conoces la doctrina, ¿quién es Dios? No conoces, siendo católico, tu catecismo tampoco. Y no amarás a Dios porque sin conocimiento no puede haber amor. Dios pasará a ser una consideración más, algo más de quien hablar. Pero no es un ser personal a quien amas porque no le conoces. ¿Cuántos hombres honrados para el mundo que no juzgo, sino de lo exterior, son grandes criminales a los ojos de Dios? ¿Cuántos hombres que todo el mundo le aplaude y premio Nobel de la paz? Y ante Dios son grandes criminales. ¿Viven en pecado mortal o son muertos en vida sin gracia? Y premio Nobel de acá, premio Nobel de allá. El mundo los reconoce y los aplaude, ¿verdad? Y cuando aparecen todo el mundo va a sacarle fotos a que le firmen aquí un autógrafo por aquí, por allá. No quiero poner a nadie en concreto porque no puedo, pero ¿cuántas personas? No se es honrado cuando no se practica la religión. Así que por más que digan yo soy honrado, uno dice no. Honrar, la palabra honrar, es importante. Honrar padre y madre, yo soy honrado, yo honro a Dios. No, si eres honrado tienes que honrar primero lo que está en primer lugar. Porque si yo honro un pájaro y no honro una persona, ¿qué me van a decir? Si honro un gusano, honro a ver una gallinita, un pollo, un pato, lo honro. Pero no honro al prójimo, ¿qué me van a decir? Estás mal. Y si honro al prójimo, pero no honro a Dios, ¿qué me van a decir? El que no cree en Dios te va a decir, es correcto. Pero Dios sí existe. Y yo si no honro a Dios y honro a los hombres y todo lo demás, ¿no me sirve? Otra pregunta. Yo tengo mi religión, ¿sirvo a Dios a mi manera? Yo tengo mi religión. Sí, la botella. Yo tengo mi religión. Tú mismo. Yo tengo mi religión. ¿Qué cosas? Tus ideas, tus caprichos, tu vida sin sentido. ¿O qué cosa es tu religión? ¿Verdad? Yo tengo mi religión, sirvo a Dios a mi manera. ¿Qué manera de servir? Tendría razón si Dios hubiera dicho, cada cual podrá servirme como quiera. Pero no es así. Dios es el único que tiene derecho, derechos divinos. Si tenemos derechos humanos, imagínese si Dios no tiene derecho divino, para decidir y decir a su siervo la manera como a él hay que honrarle y servirle. El obrero que quiera hacer el trabajo a su capricho sería despedido inmediatamente. Un soldado que dijera, hago el ejercicio a mi manera y ataco como quiero, no se libraría del castigo. Si cada uno se arroga el derecho de crearse una religión a su manera, nacerían millares de religiones ridículas y contradictorias, como lo prueba la historia de los pueblos paganos y de las sectas protestantes. Si cada uno pudiera hacer su religión, me pregunto yo, ¿para qué bajó Cristo? ¿Para qué Dios se hizo hombre? No hacía falta. ¿Para qué sufrió de esa manera? ¿Para qué cuando enseñaba hacía un milagro? Para probar lo que enseñaba. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo quiere probar? ¿Para qué lo vivamos? ¿Para qué tengamos seguridad? Bueno.